¿Cuáles son los óxidos ácidos? Cl2 o 1, oxígeno 1, es una nomenclatura tradicional, vamos a nombrarlo como aníbrido, los ácidos óxidos ácidos se nombran como aníbridos, entonces sería aníbrido hipocloroso, ¿por qué hipocloroso? porque está trabajando con la menor de las valencias, entonces hipooso, ¿por qué? la menor de las 4. La nomenclatura es todo, voy a nombrar o coloco la palabra óxido seguida de la reposición de y el nombre del elemento no metálico que sería cloro, y entre paréntesis la valencia con la cual estoy trabajando, que en este caso es 1, entonces 1 en número romano. El otro sería, o cuento, Cl2 o 5, la valencia del cloro sería 5, la valencia del oxígeno 2, entonces ¿con qué valencia está trabajando el cloro aquí? con valencia 5. No la puedo simplificar, me queda entonces 2, 5. ¿Cuál es su nomenclatura tradicional? Aníbrido, como está trabajando con la valencia 5, recuerden que es hipocoso, oso, hico, hiperhico, pero como está trabajando con esto sería hico nada más. Entonces sería aníbrido, aníbrido, clórico, aníbrido, clórico. Y en la nomenclatura esto sería la palabra óxido seguida de la reposición de cloro, y entre paréntesis la valencia con la que estoy trabajando, que en este caso es 5. Entonces sería óxido de cloro, 5. Gracias.